Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial desde Washington D.C. Me acompaña Lester Alemán, joven que ha participado en una serie de actividades como en un foro para denunciar cómo está afectando ya a la región el cierre de espacios cívicos, por supuesto. Y además para mantener vigente las denuncias o las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega, previo por supuesto a la Asamblea General Nº 53 de la OEA, donde va a salir una resolución contundente contra el régimen de Ortega. Lester, yo quisiera decir, conocer un poquito más sobre vos, que ha pasado cuatro meses ya de tu excarcelación el pasado 9 de febrero. ¿Cómo han sido estos cuatro meses para volver a reconstruir tu vida, para concentrarte en lo que más te gusta, que es hablar por los nicaragüenses, hacer política, incidir y mantener vigente el tema de Nicaragua? ¿Cómo han sido estos cuatro meses? ¿Cómo ha hecho para adaptarte? ¿Qué ha pasado con tu familia? ¿Qué pasó en esos meses de cárcel cuando estuviste? ¿Hubo alguna situación que te hizo decir cuando yo salga de acá, si es que voy a salir, en el momento que estabas en la cárcel no sabías cuándo ibas a salir? ¿Tenías alguna meta a cumplir una vez que lo hicieras? Agradezco la oportunidad de esta entrevista, poderte ver ya en persona, Iris, después de tanto tiempo. Definitivamente son cuatro meses agradeciéndole a la vida cada oportunidad, agradeciendo hasta los pequeños detalles, valorando el tiempo que me tomo hasta en cepillarme los dientes, algo que me prometí aún estando en la cárcel. Y era aprovechar ese tiempo para compartir con mi familia, pero sin desestimar lo que me ha impulsado y lo que me llevó a la cárcel. Que era exactamente el activismo político, de lo que yo no me arrepiento. Han sido muchísimas las adversidades que he tenido que sobrellevar, pero el nicaragüense no se merece que yo comparta esas penurias, porque al final de cuentas ya hay mucho sufrimiento en ellos, como para que yo venga todavía a compartir los míos. Creo que se espera mucho de parte de nosotros, y hablo de nosotros en términos de aquellos que hemos participado ya estos cinco años, que seguimos haciéndolo, y yo quiero insistir en algo que hasta este momento, Siento de manera inclaudicable y con tono firme puedo decirte que no tengo problema en confesar que lo he hecho por amor, confesar que siento no haber cometido un error del corazón, siento tampoco haberme aprovechado de lo que es la causa nicaragüense, y mucho menos ahora el destierro, porque estoy recuperando parte de la relación con mi mamá, aunque sea a distancia, con mi papá, etc., quienes también se han visto afectados por esta decisión de parte de la dictadura, y en materia personal yo me propuse una meta y la voy a cumplir por satisfacción de mi familia propia, y sobre todo porque es una forma también de aportar, y es que todos los días había, después de mi oración, después de mis pensamientos, que era mi madre, el deseo que me impulsaba todos los días a inventar, analizar, escudriñar, intentar recordar, hacer todo para una tesis doctoral. Todos los días fue mi mayor impulso para levantarme. Saber que yo decía, el primer momento en el que yo salga y pise mi libertad, vea el sol sin poder entender que es una reja, pueda contemplar la luna, va a ser buscar todas las oportunidades de beca para poder aplicar a un doctorado. Y ese es mi sueño. Mi sueño va a ser mi maestría, mi sueño va a ser mi doctorado, es una manera también de retribuirle a mi madre todo su esfuerzo. Ya lo hice con un título de licenciado, pero para mí no es suficiente. Ya lo hice con una distinción de magna cum laude, pero para mí no es suficiente. Mi mamá se merece algo más, como yo también en la vida, ¿no? Para ser un profesional, para poder servir desde donde esté a Nicaragua. Y es ahí donde yo te puedo decir, hoy me encuentro apasionado buscando esas oportunidades de estudio. Ha sido muy difícil. La condición en la que nosotros estamos es un limbo total. Estoy con parol humanitario, pero es un limbo total. Esto no significa ni tarjeta de residencia, esto no significa ciudadanía. Y continúo siendo apátrida. Pero eso no me deja de motivar el hecho de buscar una opción de universidad. Aunque hay mil obstáculos por delante, como cualquier nicaragüense más. Porque lejos de creer que tenemos privilegio, al final de cuentas, nos toca la vida similar. En este momento también me estoy adaptando en la vida laboral. Por cuenta propia, buscando, trabajando con mi familia. Y todo eso nos lleva exactamente a motivar de que los esfuerzos que yo haga de manera personal están también sirviendo para esa estabilidad personal que necesito para también poder hacer política. Porque la política para mí no es un estilo de vida y mucho menos será mi ocupación. Lester, sin lugar a duda tu nombre no pasa desapercibido en la población nicaragüense ni en la comunidad internacional tampoco. Hay muchos jóvenes que te admiran, otros ven talento, valentía al enfrentar a un dictador en medio de tantas cámaras, verdad, presente. Y sin lugar a duda muchos te ven como un futuro líder para Nicaragua. Sos un líder ya estudiantil, pero yo me refiero más allá. Ven tu madurez, ven tu camino, ven tu futuro. Y hay quienes consideran que hasta tenés las agallas, el perfil de ser un presidente. Un presidente que la juventud quizás ve allá en aquellos tiempos para Nicaragua. Mira, será innecesario hablar de eso ahora y luego, creería yo. Porque no es que sea un delito. La aspiración definitivamente no lo es. Pero el momento como tal está más perfilado a la denuncia internacional, está más perfilado al involucramiento de aquellos que estamos en este proceso de adaptación también, de cómo hacer que funcione una estrategia que conecte con la realidad de los nicaragüenses. Más que hablar entonces ahora de un proceso electoral y adelantarme a un proceso... Sin embargo, lo que te pregunto es cómo la gente te ve, cómo el joven te ve, como un futuro. Y yo puedo agradecer las muestras de cariño como también agradezco la crítica, Iris. Y agradezco el hecho cuando hay una crítica, que no separo crítica destructiva, crítica constructiva, crítica como tal, la valoro siempre y cuando esta nos falte el respeto. Siempre y cuando esta nos falte la integridad física, personal, privada, misma. Porque entonces yo estoy construyendo parte de mí como individuo a través de ese cariño y de esa crítica. Entonces yo no voy a rechazar en ningún momento. Es más, y te quiero decir algo, en redes sociales yo no construyo mi crítica, yo no construyo mi perfil a través de lo que me dicen redes sociales. Es decir, es todo también mantener la mirada hacia el cielo, pero los pies sobre la tierra. Y los pies sobre la tierra me indican que, a como hoy puede ser ese nombre bien recordado, mañana puedo pasar desapercibido. Es decir, yo me considero que soy dispensable en cualquier momento. Pero mientras tanto voy a seguir haciendo lo que emprendí hace cinco años, que es hacer el activismo político hasta donde se me permita y donde yo crea que soy funcional. Ahora, lo que pasa sí es que, y te comenté algo que, yo en redes sociales, yo no bloqueo a alguien. Porque entonces yo no voy a prestarle, digamos, cuando hay una ofensa no le presto importancia. Cuando hay una crítica, que no llevo ofensas, pero que es una crítica válida, inmediatamente voy y no tengo temor a pedir disculpas. Porque creo que esa es la madurez misma que Nicaragua necesita, no para sus liderazgos, sino para sus ciudadanos mismos. Es decir, que tengamos la amabilidad, pero sobre todo la humildad de poder reconocer cuando fallamos. Y eso pasa en la convivencia familiar, matrimonial, laboral, educativa, aprender a reconocer cuando fallamos. Pero, en ese sentido, yo sí voy a agradecer siempre el calor de los nicaragüenses. Donde he llegado, lo he sentido. Lester, ¿qué puedes recomendar a la juventud nicaragüense? Que está pasando por una situación bien crítica. Sabemos que de tantos números que se dicen de exilio, el joven es el que mayormente está saliendo del país. Bueno, desafortunadamente los índices de migración exactamente están desaprovechando lo que es el bono demográfico para Nicaragua. Nicaragua se están abriendo la frontera, exportando por mayor cerebros con capacidad, mano de obra con capacidad. Y eso me desalienta, me preocupa y me entristece. Porque Nicaragua tiene todo el potencial mismo para esa juventud que puede hacer un cambio, que puede hacer incidencia en lo económico, en lo político, en lo social, hasta en lo deportivo. Pero definitivamente mi mensaje es este. Si hay oportunidad para crecer profesionalmente, hay que agotar esas oportunidades para crecer. Porque esa va a ser la manera de recuperar más fiaciente el país. No estamos hablando solo en términos políticos, en términos sociales. Necesitas personas más preparadas, necesitas personas con capacidad. Pero sobre todo con ese cuidado de dar lo mejor por otros también. Es decir, compartir lo mejor que uno pueda tener. Entonces, animar al que esté en el exilio a buscar la manera posible para uno insertarse en el sistema educativo superior. El que esté en el exilio también, que nos ha tocado lidiar, y hoy lo lidió, es como buscar también opciones de trabajo que nos permitan siempre enfocarnos en los estudios. Es difícil, pero lo podemos lograr. Y lo otro es quien permanece todavía en Nicaragua a cuidarse. No es el momento para carnes de cañón de nadie. Necesitamos jóvenes protegidos, jóvenes seguros, jóvenes fuertes, jóvenes valientes a lo interno de Nicaragua. Pero que sobre todo no dejen de persistir, aunque sea a lo interno, muy, muy íntimo, que la lucha es justa, que la lucha es válida, y que creer en la democracia, en el cambio real que podemos hacer, siempre va a ser oportuno. Muchísimas gracias, Lester. Gracias. Importante lo que decías, Lester. Me encantó el llamado que le decías a la juventud nicaragüense. La mayoría de ellos están saliendo, han dejado sus aulas, han dejado sus estudios, sus familias, sus amistades, justamente para proteger su vida y para tratar de subsistir, ¿verdad? Porque sabemos que vivir en Nicaragua, la carestía de la vida es cada vez más elevada. Y, por supuesto, no hay empleo para los jóvenes. De esta forma, me despido de esta entrevista especial que estamos haciendo durante nuestra cobertura especial desde Washington, D.C., donde se lleva a cabo la asamblea número 53 de la OEA. D.C., donde se lleva a cabo la asamblea número 54 de la OEA. D.C., donde se lleva a cabo la asamblea número 54 de la OEA.